que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu evangelio de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor al llegar a la región de cesarea de filipo jesús preguntó a sus discípulos que dice la gente sobre el hijo del hombre quien dicen que es ellos le respondieron unos dicen que es juan el bautista otros elías y otros jeremías o alguno de los profetas y ustedes les pregunto quien dicen que soy tomando la palabra simón pedro respondió tú eres el mesías el hijo de dios vivo y jesús le dijo feliz de ti simón hijo de jonás porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre sino mi padre que está en el cielo y yo te digo tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella yo te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo palabra del señor gloria a ti señor jesús hermanos hoy entonces estamos celebrando esto que le llamamos la cátedra verdad de pedro cátedra la silla el lugar desde donde se enseña muchas veces en el evangelio y justamente san mateo que estuvimos escuchando aquí jesús por ejemplo sube a la montaña de las bienaventuranzas y cuando llega y dice jesús allá o guapú abrió la boca dice abrió la boca es decir comenzó a hablar a enseñar no nosotros sabemos que cada palabrita cada vero utilizado en la sagrada escritura tiene un significado profundo un significado teológico y de aquí viene esta gran celebración que nosotros tenemos o guapú y de aquí viene la palabra el catedrático la cátedra entonces viene a ser ahí donde se sienta y desde ahí entonces comienza a enseñar nosotros gracias a dios verdad tenemos el centro de nuestra enseñanza siempre tenemos quien pueda regir quien pueda ayudarnos verdaderamente a que exista la unidad dentro de la enseñanza y esto es lo que le llamamos el magisterio cristiano el magisterio de la iglesia tenemos que estar atentos queridos hermanos sobre todo hoy en día porque en las redes circulan mucha gente que oye pointe o sea sin mucho estudio teológico sin mucha razón de ser o pointe pero recuerden otra cosa hay mucha gente malintencionada que justamente lo que quieren es dividir verdad al magisterio el magisterio de la iglesia es una es uno verdad este magisterio y por lo tanto tenemos que estar atentos está entonces el centro de donde nosotros tenemos que como cristianos en la unidad reflexionar y hacer un camino cristiano y esto ciertamente es responsabilidad de todos tenemos un pastor tenemos a un papa tenemos en este momento a francisco y bueno vamos a escuchar vamos a ser también muy respetuosos pero vamos a mirar sobre todo el magisterio la enseñanza que es lo que el señor nos va diciendo recordemos que la religión es un re ligarnos a lo esencial y lo fundamental de nuestra existencia la religión religarse a tu existencia quiere decir que tiene que responder a las necesidades de la gente del pueblo es el diálogo es la revelación de un dios que se va mostrando que se va encarnando y que nos muestra el camino que tenemos que seguir cuando uno tiene que regir tiene que dirigir tiene que estar como el catedrático para enseñar para hacer que seamos fieles a la enseñanza del señor ciertamente que tenemos que estar muy atentos en la interpretación de la misma palabra del señor y entonces yo te digo le dice Jesús a Pedro hemos leído hoy tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella y luego famosa frase yo te daré las llaves del reino de los cielos queridos hermanos esto es importante para nosotros tenemos que ser muy respetuosos tenemos que rezar sobre todo por los que están al frente de nuestras comunidades y que vean la realidad que les rodea sobre todo la necesidad del pueblo de la gente y que respondan también a estas necesidades esenciales y fundamentales de un religarse con el señor desde el aspecto bien concreto de nuestra existencia que así sea que así sea que así sea y como sea